Donde está la noticia, en dos días más se va a dar un hecho importante en nuestro país. Tiene que ver con el derecho y el deber cívico también. Hablamos, por supuesto, del referéndum 2018. Por supuesto, es este domingo 9 de diciembre. Todos estamos llamados a hacer ejercicio de nuestro derecho de votación. Y por eso vamos a tomar contacto con tres distintas ciudades de nuestro país para ver cómo se vive, ¿no es cierto? Toda esta organización a tan solo dos días de este referéndum. Así es, estamos de izquierda a derecha con Ronnie Valdiglesias desde Arequipa. Aldo Rodrigo desde Cusco y Julia Miranda desde Piura. Comenzamos desde la Ciudad Blanca. Ronnie, adelante. Buen día. ¿Cómo estás, Perla? ¿Qué tal, Nicolás? Bien, darles a conocer que para el día domingo van a ser 3.765 personas que se van a unir al más de 1.100.400 personas que ya van a acercarse a las urnas para poder hacer o emitir su voto. Recordemos que en Arequipa, más allá del referéndum, también está la segunda vuelta regional para escoger o elegir al nuevo gobernador de Arequipa. Está entre los candidatos, Javier Ismodes y el Mercáceres Yica. Ahora, el tema pasa por saber, el material electoral ya está en la Ciudad Blanca y va a ser distribuido dentro de unas horas nada más. Pero, ¿qué medidas están tomando para el tema este de saber de la distribución del cuidado de las ánforas? Tenemos en declaraciones a José Alberto Vizcarra, él es el general, el comandante general del Ejército, y también a Walter Ortiz, el general de la Policía Nacional. La Fuerza Armada ha empezado con el traslado de las ánforas. Nosotros también estamos trasladando personal a los lugares donde va a ser los centros de votación. Y siempre fue conservando los procesos siempre anteriores, que no se consuma licor, que no haya pancartas, que no haya tipo de propagandas. En los días antes de las elecciones, también vamos a trabajar con requisitorias, como debe ser. Todo el personal de las Fuerzas Armadas, no solamente Ejército, sino el personal del componente naval, componente aéreo que está en el sur, está desplegándose. ¿Para qué? Para dar seguridad a los locales y a las diversas regiones que tienen la responsabilidad de conducir el proceso electoral. ...conocer que también los efectivos, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, van a vigilar, van a cuidar el material electoral una vez acabadas las votaciones. Es decir, van a acompañar a los locales donde se va a hacer el escrutinio y van a quedarse allí hasta que se den los resultados. Eso es lo que tenemos desde la Ciudad Blanca. Gracias a Ronnie Valdiglesia, bien recordaba que no solamente se llevará a cabo el referéndum 2018, importantes reformas en el sistema de justicia y el sistema político de nuestro país, sino también la segunda vuelta electoral regional. Como va a ser en algunas otras ciudades también de nuestro país. Bueno, de Arequipa hay un hermoso amanecer, nos vamos hasta Piura porque allí también amanece muy bonito y se encuentra nuestra compañera Julia Miranda con la información. Julia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ferla, Nicolás? Buenos días. Efectivamente, la región de Piura, la segunda región más poblada a nivel nacional, según el último censo que hemos tenido, también se prepara para una segunda vuelta electoral entre los candidatos. Servando García del Movimiento Fuerza Regional y también del señor Santiago Paz para el Movimiento Región para Todos. ¿Cómo se está llevando? ¿Cuál es el ambiente en la región norteña del país? Pues bien, ya llegó el material electoral a las oficinas descentralizadas, al menos de procesos electorales de Piura, que comprenden las provincias también de Paita y Sechura. El mismo material será distribuido entre el día de hoy y mañana a sus diferentes jurisdicciones con el resguardo policial respectivo. Hay que mencionar que en la región de Piura son 1.347.274 electores que fueron votadas las unas en primera instancia. Esta segunda vuelta se suma 5.556 nuevos electores, los mismos que cumplen años hasta el 9 de este mes, la mayoría de edad. Otro dato importante que tenemos también es que para la primera vuelta electoral, el 81.12% de todas las ciudadanas... Vamos a retomar. ...vieron a... ...18.88% quienes, por diferentes razones, no fueron a sufragar. Y se espera que para esta segunda vuelta electoral también la mayoría vaya. Lo mismo pasó con los miembros de mesa, al menos en las jurisdicciones de la oficina descentralizada de procesos electorales de Piura. ...casi más del 80% de los miembros de mesa fueron a cumplir con su deber de, tanto del presidente de mesa como el miembro de mesa. Perla, Nicolás, esta es la información que tenemos desde la región norte del país. Recibo con ustedes. Gracias, Julia, por esta información importante, oportuna, una región muy bonita. A mí me gusta mucho el norte. Se come muy bien y hay un rico sol, así que Julia es privilegiada. Privilegios también, visitar el Cusco. Estamos con Aldo Rodrigo, nuestro corresponsal en la ciudad imperial. Aldo, adelante, buen día. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, aquí todo está previsto para esta segunda vuelta electoral regional, que también se va a cumplir en la región imperial, con dos candidatos, bueno, que han tenido una intensa campaña en estos últimos días. Jean Paul Venamente, de Acción Popular, y Luis Wilson, de Restauración Nacional. Bueno, una campaña en realidad enmarcada en estos últimos días por las denuncias de Guerra Sucia, bueno, que han ensoprecido estos últimos días. Pero, sin embargo, la ODP ya viene trabajando con relación a este proceso. Desde el día lunes se ha iniciado ya con la distribución del material electoral a los diferentes centros educativos, sobre todo de provincias, quienes están un poco más alejadas de la ciudad. La ODP también ha iniciado una intensa campaña de sensibilización a la población para dar a conocer sobre el proceso de segunda vuelta, pero también sobre el proceso del referéndum. Ellos han entregado cartillas de información para que la población pueda decidir este próximo domingo. La policía también ha previsto ya el personal necesario, serán más de 3.000 efectivos, según lo ha manifestado el coronel Manuel Mar, que es jefe de la región policial, los que van a desarrollar desde hoy su trabajo en las instituciones educativas, donde se van a instalar las mesas de sufragio. Dos importantes instituciones, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el Colegio Garcilaso van a congregar a la mayoría de electores en nuestra región. Desde hoy también el ejército peruano ha iniciado desde las 3 de la mañana el desplazamiento de los efectivos para apoyar con las medidas de seguridad que se van a brindar en los centros educativos, sobre todo de provincias. Esa es la información que tenemos en resumen para la región del Cusco. Bueno, se han incrementado en esta última etapa de la elección 12 nuevas mesas que van a ser básicamente para jóvenes que han cumplido años en este último mes. Bueno, estos jóvenes solo van a poder recibir la cartilla del referéndum, más no así, la cartilla de la elección de segunda vuelta regional. Aldo, muy amable. Bueno, de esta manera descentralizamos la información a propósito del referéndum y la segunda vuelta regional desde Arequipa, Piura, Ticu. Qué bonito es el Perú, señores. Y esperamos que este domingo, por supuesto, sea una fiesta de democracia y también una fiesta de seguridad. Así es. A propósito del referéndum que se viene, faltan solamente dos días, el Premier César Villanueva y el Ministro de Justicia Vicente Ceballos hacen un llamado a los jóvenes que participen en la vida pública de la nación y también a votar con sensatez.